Pues el casting, buscando el nuevo Luis Miguel Sabéis que Luis Miguel ha marcado un antes y un después en este canal Fue con el que conocimos el especial del humor Y a día de hoy estoy súper contento Porque me encanta lo que hago, os encanta lo que hago Y nada, pues vamos a seguir Dicho esto, suscríbete, dale like, comparte el vídeo Aquí tienes mi Instagram, sígueme Y vamos a ver al nuevo Luis Miguel Se busca, vamos La tía Gloria Está volviendo otra versión, eh Porque esto ya es el Whatsapp de JB, eh Cuidado, eh Perdón, volumen Que diseño no me jodan, hombre, que diseño Por favor, hombre Señores Quien les habla es la productora turca más envidiada A de Cyndi Loper Que he hecho las mejores novelas del mercado Todas mis novelas tienen más de 70 puntos como mínimo Vamos a verlo, vamos a verlo, no te preocupes Hoy vamos a ver todo lo que no hemos visto nunca Buscando los personajes Buscando los personajes De este señor que le dicen JB Ya que me parece una guachafada a mí eso ¿Ah? Cuando el señor se llama Jorge Benavides No sepa que es JB Por favor, hombre Se está quejando, eh Bueno El chorri, eh Es el chorri Esto está teniendo mucho éxito Mucha gente le quiere jalar la alfombra al señor Jorge Benavides No Y ya hemos encontrado la nueva paisana El nuevo Rambo El nuevo Kenji Y hoy Lo vamos a ver, lo vamos a ver No os pregunten Al nuevo Luis Miguel Voy a pedir Que pasen, por favor, los candidatos Hago bien en el ruido de No Detrás de mí Colóquense, por favor Ojo ¿Y este? Bueno, ¿y este? ¿Qué hace usted? ¿Por qué se va atrás? ¿Por qué te vas atrás? ¿Os imagináis que algún día estoy yo por aquí? ¡Hostia, Yuca! Le voy a echar campeón, señor ¿Os imagináis que yo algún día estoy por aquí aún? En estos momentos Ya estoy procediendo a observar Los detalles Del personaje de Luis Miguel En qué momento dije yo Que hagan algún movimiento Algún gesto de Luis Miguel En ningún momento, señor ¿Qué te incomodas? ¿Qué quieres resaltar? Acá destacar O sea, tú te crees Él sabe lo todo Luis Miguel Este es Wiltshire, ¿no? Eliminado, señor Este era Wiltshire, ¿no? Ha tomado por culo El que menos se parece es el Chorri, ¿eh? Señores, tranquilos A mí ya me habían comentado Que en el camerino Él ha estado Que se ha estado votando Que él es el mejor Que sabe mucho Que lo conoce Que él es el hincha Que él sabe cómo camina Cómo baila Yo me entero de todo Por eso ese señor Como está en ventaja No va a participar Venga, toma por culo ¿Me entienden? Usted, señor Ven acá Oyuca Agárrame acá ¡No! El señor Jorge Benavides Me ha facilitado Dos accesorios De su personaje Los originales Y los cigarros Así que voy a proceder Sería brutal En primer lugar Los lentes Vamos a ver otro Luis Miguel, ¿eh, chicos? Mire para allá ¿Para qué me mire a mí? Por favor, hombre Vale ¿Cómo lo ven? Bueno, bueno, bueno Me parece que se tiene Un poco más de brillo Bueno En su lugar Usted ¿Qué va a ser Luis Miguel? ¿Veis? Lo que yo decía Es el que menos se parecía ¿Quién pidió Ricardo Montaner? Yo dije Luis Miguel Luis Miguel, señora Pero, hijito No te paredes A Luis Miguel, pues Está muy chacada La piedra Fuera A tomar por culo Y ahora, ¿eh? No, antes me Eso sí Me decremento A ver Ya, vayas un sitio Usted ¿Ella es una chica? Ya, vayas un sitio ¿Quién pidió el zorro, ah? ¿Quién pidió el zorro? Por favor Tienen que consultarme Ustedes no tomen decisiones Ustedes son ignorantes No, porro No, porro ¿Quién sabe a quién soy yo? Miguel Cáser ¿No? Yo le he preguntado ¿Quién se lo ha puesto? O sea, usted no quiere quedar mal Usted le echa la culpa al otro Pero es que a usted Usted no le han consultado ¿Sí? Aprende tu culpa ¿Qué atrevida él? ¿Cómo has cambiado? Yo te he dicho que ladres Yo te he dicho que ladres Yo le he dicho ¡Hasta sitio! Pero no le he hecho la comparación Venga Cuidado con el campeón Esa música de fondo Es tremenda, ¿eh? A todo esto ¿A poco se habla? ¿Y este? Me gusta el porte, ¿eh? El porte Está bueno, ¿eh? Me gusta el porte, dice Está bien, ¿eh? Muy bien Los dientes Me gusta, me gusta No se parecen nada, tío Lo veremos No os preocupéis Voy a ver la media, señor No se mueva ¿Qué? Eliminado ¿Dónde hay todo el Miguel sin medias? El verano, el verano El verano El verano ¿Y este pelo? ¿De cuándo? ¿De cuándo? ¿Quién pidió el abuelito de Luis Miguel? ¿Quién pidió? ¿Quién pidió? ¿Quién pidió? Este es el hombre de De la jugada polémica El que preguntó lo de las hormigas Todavía no he dicho la risa, señor Cuidado A ver ¿Y este con el pelo largo, tío? ¿Quién pidió? ¿Quién pidió Curcuben? Curcuben Lo ha dicho como ¡Hola! Como Mari Carmen Yo todavía no, sino que siempre es bueno estar en altitud Vaya por sitio Que cabrón Ojo, ¿eh? Esta se parece más Esta se parece más, eh Veo que hay profesionalismo Todos han pasado la prueba de los lentes Un aplauso para ustedes Ha tocado la prueba de fumar, eh Vamos con la prueba de la corbata Esta es la original del personaje La que más se parezca tiene 100 puntos Fuera Ojo, señor ¿Usted va a elegir? No, señor ¿Tú vas a elegir? ¿Cómo siempre le ha pegado a yoga, tío? Es que siempre Ojo, hijita Espérate acá O sea, ya tú te crees estrella ya No ¿Qué quieres que te aplaste? ¿Ah? Para nada O sea, porque ha salido Llega el valor ya tú Ahora habla todo el día en el estés No me dejas hablar ¿Ah? ¿Cómo me estoy hablando? O tú quieres dirigir esto Ya, la señorita se ve en el barrio de falta Ha hecho un Ricardo, ¿eh? Venga, señora, por favor Ha hecho un Ricardo, ¿eh? Por favor, señora Nada, ¿eh? Nada, ¿eh? Nada 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 Nada, ninguno Hostia, ninguno Si ella le da el comodín, pasa Si le da, pasa ¡Pasa! Hostia, vil chido ha vuelto Vil chido ha vuelto Ahora veremos la parodia No os preocupéis Que yo quiero volver a ver a Galvin y Miguel Como el señor ha estado castigado Ya entró en otra actitud Ya no entró en actitud de ganador Bueno ¿A mí, güeres? Ah, me volteé a ver a Galvin y Miguel Para nada, señora Bueno Esta me parece más Son detallitos Mi amigo Jorge Benavides me presta ¡Oh! ¡Ojo! El señor va ganando Muchas gracias, señora Por los lentes Y por la corbata va ganando el señor de la esquina ¿Ah? ¿El yuca? En la esquina no hay nadie En la esquina no hay nadie, dice Señores Qué cabrón de mentira El personaje de Luis Miguel tiene varias frases Pero primero ¡Ojo, ojo! Vamos a hacer la caminada con la risa Ponemos la música Y del extremo caminas del centro Con la caminada de Luis Miguel Hace la risa Y se regresa ¡Ojo! ¡Ojo! Ya, no va, señor ¿Sabe qué? ¡Te la caigo! ¡Nada! ¡Cállese! ¡Que sigue! ¡Montaner, vamos, montaner! ¡Pobre yuca, tío! ¡Pobre yuca, tío! ¡Pobre yuca! El chorre lo hace bien, ¿eh? ¡Ese me ha luchado! ¡Me pica el ojo! ¡Perdón! ¡Aquí sí, señorita! ¡Vamos! Hoy veremos tres castings No se preocupe, dos castings ¡Córtame ahí! ¿Quién dijo que se saque el lente? ¡No, no, no! ¡Tendrías que sacar, señor! ¿Quién es, está? ¿Quién dijo que se saque el lente? ¡Sí! ¿Pero para qué te lo ha sacado? Porque yo he visto que ella también O sea, ella... ¿Cómo? Él cuando camina se saca y como que hace así Nunca se ha quitado los lentes ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¿Qué cosa ha hecho? ¡No! ¿Qué cosa ha hecho? ¡No! 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 Yo le voy a decir a todos por qué la señorita se ha quitado los lentes La señorita, para impresionarme se ha puesto lentes de contacto color verde Entonces, ¿para qué? Para hacerlos quedar mal a todos ustedes Se sacó los lentes y dijo ¡Ya gané! ¡Ah! Pero por haber roto el lente ¡Ha quedado eliminada! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Toma por culo ¡Ya! ¡Ella para romperla! ¡Viva! ¡Ya! 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 ¿Dónde está? Perdón, perdón Un ratito Por favor Acá La risa de Luis Miguel ¡Pum! ¡Por un fierro no puede! ¡No tiene fierro! Regresen nomás, ¿ya? El que sigue Señor No puedo Música ¡Ya! ¡Ya! ¡Este me gusta! ¡Su leche, ¿no? ¡Mamita! Nada bien Muchas gracias Nada bien Voy a tener que cuidarme ¡Ca**o! ¡Luis Miguel Moreno! ¡Luis Miguel Moreno! ¡Ya! 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 ¡Una acomodada de corbata! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ese es Cartagena, eh, señora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El bisabuelo de Luis Miguel, por favor! ¡El bisabuelo de Luis Miguel! ¡Ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero no están haciendo a mi Miguel agresivo! ¡Ya! Ya, muy bien ¡Ja, ya! ¡Por favor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡James Brown! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Señor, lo que más me gusta de su personaje es la risa de Luis Miguel, por favor, a ver. Igualito, ¿sí o no? Igualito. Usted puede ganar. Ya, ya, ya. Y usted, señor, el último. Pero yo me esperaba que habían buscando al nuevo, al nuevo, ¿sabes? Un ratito, amigo. Un ratito, amigo. No vayas a comentar con nadie, pero ya la otra semana hacemos David Zorozco. Oiga, ¿qué le pasa, señor? ¿Cómo se ríen, tío? Son increíbles, ¿eh? Se viene adelante, como dice el personaje Luis Miguel. Chicos, ustedes ven algo raro en mí. Esa frase. Y mira, y todos los que estamos acá decimos, no, no, no. Chicos, ustedes ven algo raro en mí. Y todos nosotros, no, no, no vemos nada. Ya, arranca tú. Vamos. Chicos, la vez ven raro en mí. ¿Es la voz de Luis Miguel? Sí, su voz estoy tratando de hacerla. Ah, estás tratando. O sea, tú no has venido preparado. Fuera. O sea, tenemos que esperar a que tú la vayas a... Fuera, fuera. Fuera. Última oportunidad, señor. Fíjese. Está quitando a Yuka, tío. Pobre Yuka, ¿cómo se ríen de él? Pobre Yuka, tío. Chicos, ¿ustedes ven algo raro en mí? Ojo, ojo. No. Vamos, dale. Ya. Chicos, ¿ustedes ven algo raro en mí? No. No. Sí, sí. No vas. ¿Qué sigue? Montaner, vamos. Ya. Chicos. ¿Ustedes ven algo raro en mí? Se ha reído esta JPB, eh. Usted va al final. Usted. Usted va al final, ha dicho. Ya. Chicos. ¿Ustedes ven algo raro en mí? Oh. Igualito, ¿eh? Que se cuide, JPB. Muy bien, muy bien. A ver, vamos, Morocho. A ver qué grabo, eh. ¿Morocho le ha llamado? Chicos. ¿Ustedes ven algo raro en mí? Bueno, bueno. Y sigue, por favor. Vamos. Ojo, eh. Ya, Javier. Ya. Chicos. ¿Ustedes ven algo raro en mí? Ya. Sí. Me gusta el movimiento de cabeza, está bueno. Vamos, abuelo. Chicos. ¿Ustedes ven algo raro en mí? Es mis abuelos, eh. Es mis abuelos. Ya. Su sitio. Vamos, David. Chicos. ¿Ustedes ven algo raro en mí? ¿Ustedes ven algo raro en mí? ¿Qué, qué, qué? O sea, tu tártara es para todos los personajes. Todos los personajes que tiene la tártara. ¿Lo he hecho bien o no? Ahora tú y tú a la vez. ¿Lo he hecho bien o no, chicos? La misma frase. Entre ustedes dos está. Vamos, ahora. Dale. Chicos. ¿Ustedes ven algo raro en mí? No. Chicos. ¿Para afuera? ¿Ustedes ven algo raro en mí? ¿Para afuera? A ver. Hago a ver que entro, mirad. Chicos. ¿Ustedes ven algo raro en mí? Lo he clavao. Lo he clavao. No jodamos. ¿Ustedes ven algo raro en mí? Perdiste, a tu sitio. Lo he hecho bien. Vamos sumando. Lo he hecho bien. Y lo sabéis. Esa niña que venga. Por favor. Que venga la niña. ¿Qué niña? Ah, sí, por favor, mi compañera. Que pase la señorita. A ver, está bien. ¿Cómo arregló los lentes? Melvita lo arregló. ¿Esto es la misma que me habéis dicho del Instagram? Es que, ¿cómo puede ser? Me lo tenía roto el pantalón. Ya, en su sitio. ¡Horror de mi imitación! Pero ahora le toca. Entra ahí y dice la frase. Chicos, ustedes ven algo en mí. Ya me han hecho clip. La madre que lo parió, tío. ¡Uy, mira la concentración! Chicos. ¿Ustedes ven algo en mí? ¿Ah? Primero ha dicho mal la frase. ¿Lo habéis visto? Ha dicho mal la frase. Y no podéis mentir. He hecho yo mejor imitación que ella. He hecho mejor imitación que ella. No jodamos. Y el raro. Chicos, ustedes ven algo raro en mí. Algo raro en mí. La tía Gloria se enfada, ¿eh? Y se queja de mí, señora. Y se queja de mí. Me faltó, me faltó, señora. Ya, vamos. ¿Cuánto plato todavía? Respira. Tom aire. Uno, dos, tres. Ya, vamos. Ya. Chicos. ¿Ustedes ven algo raro en mí? Ahí está, está bien. No, no, no. ¿A su sitio? No, hombre, no. Vamos. No sé mejor. Y lo sabéis. Chicos. ¿Ustedes ven algo raro en mí? Sí. Sí. ¿Es la llanita esta? Desde que llegaste ya. Nos dimos cuenta que había algo raro en ti. ¿Esta rara la llanita? Carlota, ¿sabes qué? ¿Qué es la Carlota? Primero. Ahí no vas. Ojo, ojo, Yuka. Carlota, ¿sabes qué? Ah, madre. Escucha, pero ¿qué tal porquería que has hecho hoy? Por mi madre que prefiero chupar un clavo oxidado que escuchar lo que has hecho. Dios mío. Por favor. No, 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 que venga, que venga, que venga, que no se vaya. No lo llames, está tontero. Está tomado por culo, Yuka, tío. Pobrecito. ¿Sabes qué? Carlota, ¿sabes qué? Carlota, ¿sabes qué? Lo he hecho bien, ¿eh? ¡Oye! Carlota, ¿sabes qué? También se va, señor. A tomar por culo. Ya no perdamos el tiempo, ya. Se está acabando el esquema. Vamos. No me falta, lo he hecho bien. Vamos. Carlota, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Que yo no voy a... A tomar por culo. A tomar por culo. Carlota, ¿sabes qué? Carlota, ¿sabes qué? Bueno, nada mal, nada mal. Nada mal. Ya. Vamos, Moreno. Yo mejor, ¿eh? Tú eres mi caballo ganador, ya sabes. Vamos. ¿Sabes qué? Está bien, está bien, está bien. Sí, sí, pasa. ¿Qué pasa? ¿Ya? Carlota. Sasuke. Fuera. Fuera. Cabrón, está blight. Carlota. Sasuke. El bisabuelo. El bisabuelo de... Luis Miguel. Bueno, no me ha hecho mal. Me confunde con otro personaje. Carlota. ¿Sabes qué? Señor, ¿me puede hacer un favor? Podría decir... Me quema, me quema, bombero. Me quema, bombero, bombero. Ya, para el casting de Robin. Para el casting de Robin. Tenemos que ver a Robin, ¿eh? Robin y Batman, que me lo habéis pedido mucho. ¿Sabes qué? Señores, lo felicito a los cuatro. Ninguno de ustedes va. Se ha quedado con cuatro y finalmente ninguno. Ninguno quiere. Pues nada, espero que os haya gustado un montón buscando al nuevo Luis Miguel. Si queréis más vídeos de Buscando, simplemente lo único que tenéis que hacer es darle un pedazo de like, suscribirte y compartir el vídeo. Y seguirme por aquí, por mi Instagram. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!